Bienvenido y muchas gracias por asistir hoy. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias también por la invitación. Para mí es un gusto poder presentarles ahora un poco del trabajo que he realizado. Bueno, gracias por la semblanza y por la introducción. Voy a hablarles un poco de la microfluídica y cómo esta revolución tecnológica cambió un poco la ciencia y la creación de la realidad de la ciencia. Vamos a ver esta revolución de la mineralización. Bien, eso es un poco detenido de lo que vamos a ver en esta charla. Vamos a hablar un poco de la historia, de la introducción, de los materiales, tecnologías de fabricaciones, algunas aplicaciones. ¿Cuáles son las perspectivas globales? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que está en auge ahora? Los agradecimientos y al final pues tendrán una expresión para preguntas. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de la microfluídica en sí? Pues el primer concepto de miniaturización aparece en la década de los 50's específicamente con la idea de tratar de disminuir el tamaño de los componentes electrónicos. Entonces, no sé si recuerdan, no sé si hay gente de todo aquí, pero antes los radios funcionaban con tubos que se necesitaban calentar y pues eran necesarios para el funcionamiento de los radios en ese tiempo. Todo eso cambió con la idea de miniaturizar eso y transformarles de esos tubos en transistores, que a la final eran como pequeños transistores. Ahora pues se hacen cosas muy, muy pequeñas. Estamos hablando ahora de fabricaciones de chips. Creo que Samsung tiene la patente ahora de 2, 3 nanómetros de microchips en los teléfonos celulares. Entonces, es como que toda esa tecnología ha ido creciendo un montón en lo que tiene que ver la miniaturización. Con ese enfoque, esto hace y permite que haya una revolución no solo en la fabricación de chips electrónicos, sino también en el avance de los microdispositivos. Y es donde tiene el auge, bueno, tiene su origen en realidad, la microfluídica, gracias a que alguien tiene la facilidad de entrar a una de estas salas limpias. Bueno, más adelante les explicaré qué son las salas limpias, pero estos lugares donde se fabrican los componentes microelectrónicos, en Stanford, alguien tiene el acceso y pues surge la idea de crear el primer chip microfluídico con estos materiales que se usaban para en ese momento y que siguen utilizando ahora, que son los semiconductores, que es básicamente el silicio. Entonces, con esa idea se fabrica el primer chip microfluídico de silicio, que en ese tiempo era, bueno, un cromatógrafo de gases. Entonces, en ese tiempo los cromatógrafos de gases ocupaban salas grandes. Ahora, bueno, tienen un modelo bastante pintivo de cómo es un cromatógrafo, donde se necesita un gas pintador, en el caso de gas noble, la muestra que se quiere analizar en una jeringa, y esto entra en estos pequeños, es una realidad como copilada, porque son mangueras muy, muy finitas de 20 micrones. Y esto pasa a un detector, una llama, para que el material que está aquí se transforme en iones, y bueno, esto pasa a un amplificador y esto se detecta como señales. Esto en sí es lo que tenía que ver, ¿no? Entonces, la primera persona que tiene acceso a una sala limpia intenta o fabrica un cromatógrafo de gases al estilo. Desgraciadamente no hay imágenes desde la época. Esto es una imagen que le pedí a la inteligencia que lo muestre, de cómo más o menos sería la idea de un tesis chip microfluídico que tenga todos esos componentes, ¿no? Recuerden que este chip era del tamaño de una grande del mar, ¿no? Era un poco pequeño. Entonces, en esa época, en los 50s y en los 70s, es donde surge el primer chip microfluídico, y la idea es tener un sistema de análisis total en el primer de la mano. Parece el famoso microTAS, un laboratorio en un chip, ¿no? O la bonachible en inglés, y la idea de integrar varios procesos biológicos en una sola análisis. Entonces, bajando o tratar de disminuir el tamaño y hacer otro análisis en eso, en la década de los 70s. Entonces, desde ahí hubo una revolución de los materiales, pues no todo el mundo tenía un acceso a una sala limpia. Y en la época de los 90s aparece un polímero, un elastómero, que es el polidimetilsiloxano, que es un polímero que es básicamente la mezcla de dos sustancias químicas. Un polímero que tiene un acelerador, un precursor, que hace que polimerice mucho más rápido. Entonces, se mezclan las dos sustancias, que son líquidas muy viscosas, y con la temperatura llegan a ser como una gelatina, digamos, un poquito más espesa. Entonces, esto permitió el avance y el prototipado rápido de dispositivos, con la idea de ya no necesitar una visión limpia para fabricarlos, sino tener un polímero que permita hacer eso. Bueno, entonces, desde ahí fue cambiando mucho la cosa y fueron implementándose varios técnicos, varios materiales, ya les voy a explicar un poco más adelante. Pero, para darles una idea, en cuanto a la historia, del 50 al 90, que les hablaba más o menos, no avanzaba muy rápido el microflúrico. Entonces, es como que tuvo varias explosiones del microflúrico. Una de las que me gusta mencionar es el proyecto del economo humano, que comenzó en la década también de los 90, pero que en el 90 oficialmente empezó y terminó como 13 o 15 años después, y que parte de los últimos años se lo hizo como microflúrica. Con la empresa Lúmina, terminaron de hacer la secuenciación del ADN, que esa era la idea del proyecto del genoma humano, obtener toda la secuencia del genoma humano. Bueno, entonces, ahí es como que hubo una gran inversión de dinero y como que hubo un auge de la microflúrica. Ahora les pongo aquí un dispositivo que tiene... Lúmina comercialmente ahora, para fabricar, para censar las bases, obviamente con las limitaciones no se puede de todo un genoma humano, pero se pueden hacer pequeñas, por ejemplo, de bacterias, de la parte del ribosoma, de las bacterias, se puede hacer como el Miner, lo hace de un día para el otro, y es como que ha avanzado un montón la tecnología en ese sentido. Pero gracias a eso, a estas investigaciones que aportan un montón de dinero y un montón de dinero para el poder utilizar esto. Y luego, pues, hay otra parte que también hay otra revolución, que es otra microflúrica que les voy a mencionar, que es la denominada microflúrica de papel, que lleva muchos años en investigación, que son las pruebas de glucosa que se utilizan, las pruebas de embarazo, y pues, que son muy fiables, ¿no? Si ustedes ven en la etiqueta o en la caja donde vienen, tiene 99% de efectividades porque llevan muchos años investigando y son muy, muy, muy precisos. En el COVID tuvimos esa mala experiencia de tener dispositivos hechos muy al apuro, muy rápido, que no tenían tanta precisión, que daban muchos errores, y es porque básicamente no le dieron el tiempo para investigarlo. Se lo sacaron en tres, cuatro meses, que básicamente lo que hicieron es sacar de una prueba de embarazo el mismo diseño, sacarlo, ponerlo, solo cambiar la proteína y listo. Entonces, no le dieron el tiempo para investigar a lo que debía haberse. Esto lleva más de 40 y casi 50 años ya de investigación y cada vez hay mejores, mucho más pequeños y con menos sangre. Y luego hay otra revolución que también es parte de la microfluídica, que es la microelectrónica. Como les mencionaba ahora, pues, la idea es funcionar cosas microelectrónicas y microfluídicas. Ahora se pueden sensar con el sudor varias sustancias que están asociadas, no sé, al gasto energético, a la glucosa mismo. Es como que ahora se habla ya de biosensores que se pueden inclusive poner como una especie de tatuaje en la piel. Es como que las dos cosas han ido cambiando un montón y es lo que han hecho una revolución en la microfluídica. El técnico de la lengua que les mencionaba al principio, pues, es también la idea de tener y adaptar cualquier interrogante del, no sé, del grupo de investigación y tratar de miniaturizar las cosas con el sentido de gastar menos recursos, de tratar de usar lo mínimo que se necesita para poder, digamos, llevar a cabo el análisis y un análisis previo. Y, bueno, otra parte importante también es que muchos de los equipos grandes tienen microfluídica. Hace un momento les mencionamos sobre el cromatógrafo de gases. También los secuenciadores, los contadores de células, las citometrías. Tienen en el alma o un, o sea, el alma del equipo es un dispositivo de microfluídica o de PCP. El estudio puede ver, está ahí. Son pequeños canalesitos microfluídicos donde se llevan los maestros, se le dan un cuadrante, y luego, pues, esto, la base se le dan un insaluz y se obtiene la señal. La microfluídica, per se, per se, no lo pueden ver en la vida diaria, pero está ahí, no hay, hay cosas microfluídicas que están ahí. Entonces, con esta revolución que les mencionaba, hay mucha inversión, hay mucha plata de por medio. Teniendo en cuenta que hay muchas intereses, bueno, les voy a mencionar más adelante en la charla, pero hay mucha plata que se puede hacer y no todos los maestros estamos usando microfluídica. Con todas las ventajas que tiene, es como que no se lo ha explotado todavía también. Es un mercado donde hay mucho dinero, porque puede haber mucho dinero y no se le esté explotando como se debe. Y parte es por esto de la difusión. Falta un poco más de difundir, de ver qué realmente es esta técnica y qué tan fácil es incorporar en un laboratorio. O sea, no es tan complicado. No se necesita mucho dinero. Yo creo que con unos 10.000 o 20.000 dólares pueden empezar un PCP que es costo y eso es lo que les va a simplificar mucho, especialmente la parte de investigación y también la parte, obviamente, de industrialización, que también les voy a mencionar más adelante un poco de esto. Entonces, el mercado global está en, como les decía, el chip, la mayor parte del mercado. La otra parte está con la F-Suntivo y con la otra aplicación biórica, que es la hemiférica acústica, también la de TPL. Y ahora se está investigando, o sea, se empieza el auge de hace unos cuatro años hablando de esto de órgano chip y ahora ya hay muchos grupos que están investigando esto y que ya tienen permisos de la FDA inclusive para investigar y para hacer pruebas en manos. Hace dos semanas se aprobó el primer preveo de autosteo de órgano chip en dos años. Bien, eso es un poco de la historia que ya terminamos un poco y ahora vamos a hablar un poco de la introducción de qué es esto de la microfírica. Me gusta poner este video porque no sé si va a ser o sea, o sea, básicamente la microfluídica tiene que ver con el muy bien, estamos hablando de cosas pequeñas en micro que nosotros podamos controlar fíos, ya sea gases o líquidos, cualquiera de los dos microfíneos y dispositivos muy pequeños. no solo finalmente sino que los podamos encontrar y esto lo que ven lo desarrollaron en el 2006, tiene dos microvolvas en el segundo que con el líquido este líquido es un líquido que no necesita la batería que funciona con el con el movimiento del mar con la inercia del mar con la inercia del mar la función es rápido y ahí está así. Entonces, cuando la hora los micrófonos están aquí son estos dos los micrófonos son aquí los micrófonos en realidad funciona y eso es microfluídico el poder confinar los fluidos entonces aquí es algo que les supongo que es básicamente como una herramienta en realidad para poder confinar fluidos en canales micrófonos entonces con las bombas microfluídicas estamos hablando de volúmenes pequeños 10 a la 9 en el 9 10 a la 18 a 3 litros son pequeñas cantidades de de volumen esto es importante esta es una de las cosas que nunca la micro es tener volúmenes pequeños uno les decía la idea es que por donde es dinero y costo si es que hay alguna técnica o alguna aplicación que demanda mucho dinero es dejarle ese volumen y hacer experimentos a esa escala entonces para que tenga una idea estamos hablando de escalas dimensiones de 10 y 100 micrófonos del tamaño de los canales canales pequeños para que sea una idea está más o menos en el orden de las decenas de micros y nosotros estamos haciendo canales y también en una serie bombara entre los 10 20 micrones nosotros estamos haciendo canales que son cuatro cintores más grandes que una ventaja significativa porque estamos trabajando con cosas pequeñas pero también el fluido se comporta de forma diferente nosotros confinamos un equipo estamos hablando de un régimen eliminar entonces un régimen eliminar es también algo interesante porque no genera golpes por ejemplo es muy muy amigable no es tan no es tan turbulento es muy delicado con las células entonces a las seres estamos avanzando a la microescala entonces aquí les pongo una comparación entre la microescala y la microescala para que tenga unidad de las fuerzas que gobiernan en la microescala nosotros tenemos fuerzas dominantes como es la masa la inercia del fluido básicamente la cantidad de masa que tienes interviene un montón y muy poco la capitalidad de la tensión superficial y la viscosidad y en cambio en la microescala por otro lado hay una fuerza dominante que viene haciendo estas fuerzas grandes de capitalidad de la tensión superficial que se hacen grandes en esta escala y la masa y la masa casi tiene una 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 uniquidad dominante entonces por eso es que ahí les pongo la fórmula de una de las cosas básicas en microfluídica que es analizar el 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 es una fórmula es fácil traducirla no es un es un número de la dimensión que tiene que ver básicamente con la viscosidad la densidad y ese el que lo ven ahí es el el ancho del del canal entonces ese es lo que hace la diferencia en la microfluídica que ese ese valor es muy 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 pequeño entonces el número se hace muy muy pequeño y eso hace que pues estamos hablando de un de un fijo laminar este número de reino de la de la de diferenciar o más bien dicho categorizar si un fijo está en el orden del tubo lento o en el régimen laminar y un poco para hablar de la introducción las cosas importantes y bueno como les decía hubo boom en los materiales en principio se usaban materiales les voy a mencionar aquí en la en la en la en la hay un montón de materiales en los que se pueden usar para microfluídica o podemos pasar ahora hablando de los tipos de materiales sus ventajas sus desgracias les pongo aquí un ejemplo nada más pongo el pdms en el centro porque es uno de los que más se utiliza para para hacer chips rápidos y que digamos el propocons que nos permita tener la prueba de concepto para ver si podemos escalar nuestro ensayo nuestra idea entonces el pdms en sí es todas las ventajas que están a la izquierda pues como les dije es 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 una silicona es un elastómero es biocompatible entre comillas biocompatible siempre depende la biocompatibilidad pero en casi todos los experimentos es biocompatible hay muy pocas células en las que se puede trabajar con el pdms la propiedad que tiene es interesante que es la que puede replicar una estupidez si yo pongo imagínense en un molde como de gelatina y abajo tengo estructuras muy pequeñas del tamaño de la nano o micro y copia perfectamente entonces eso es una de las ventajas que tiene tiene una alta permeabilidad permite el intercambio de gases entonces es muy utilizable para células es transparente y autoflorece muy poco se lo puede ver en microscopio se lo puede ver a simple vista también entonces eso también lo hace muy interesante y el precio es digamos medianamente económico no es muy caro un tarro de un kilo de este de esta gelatina ya me muele así cuesta unos 400 350 dólares dependiendo del de la marca que se use y luego por darles poco de los materiales en los que también se han trabajado y se utilizan mucho el vidrio otro tipo de silicona el peto también es el policarbonato que tiene un otro tratamiento diferente es otra técnica para fabricar en esta experiencia básicamente como fabricar solo de de pdms los chips entonces así es como se ve un chip de pdms hecho en laboratorio es entrada y salida aquí está la entrada y la salida la idea es con final líquidos y bueno analizarlos entonces vamos a ver una de las de las cosas que se hace entonces para poder fabricar estos chips primero como les mencionaba es como es una gelatina necesitamos un molde o master molde este master molde que es decir son de los que se hacen gelatina pero en realidad es un poquito más elaborado en este caso les pongo un ejemplo de un material que se utiliza mucho que es como de los principios de la de la de la microfluidica que se utiliza una una oleada de silicio que que está aquí no esto es la oleada de silicio que tiene un diámetro variado y y la idea es colocar aquí una resina otra resina que es que es es un fotopolímero que se degrada con la luz entonces la idea es que tú hagas un diseño una vez que tengas tu diseño lo pases a este alineador que está aquí y después prepares a la oblea de silicio ¿cómo se prepara la oblea de silicio? la oblea de silicio se pone en un espingo agitador digamos o agitador que está aquí y la oblea se pone ahí y sobre esta se depositara esta fotogresina esta S8 que es la marca está bien caracterizada y de acuerdo a lo que gira las velocidades que gira este genera un espesor este espesor es el tamaño en Z digamos que va a quedar mi dispositivo nuestro MasterModdy una vez que tenemos esto volvemos al alineador y alineamos tanto alinea como nuestro diseño nuestro diseño entonces aquí está el alineado entonces nuestro diseño en negro la resina que está ahí y abajo lo veamos entonces esto se expone a la luz aquí en este sector a luz UV y nuestro diseño funciona como una máscara entonces todo lo que no tuvo digamos y si de algo lo que no tuvo por la luz se degrado y se va en el siguiente y queda nuestro diseño nuestro modelo esto que está aquí aquí pueden ver el alineador izquierdo el molde y bueno sobre este vamos a nosotros depositar el PDMS ya esto es una de las que me se utiliza el problema de esto es que recuerden estamos fabricando cosas pequeñas en el orden de los micrones entonces si o si necesitamos una sala limpia entonces en poder acceder a una sala limpia no en todos los países se puede igual así se puede es como que es un acceso limitado no es tan fácil de acceder entonces nosotros desarrollamos en el laboratorio otro material que ya existía en realidad lo único que hicimos es adaptarlo para microfluídica entonces comenzar a hacer moldes de una manera más barata y sin el uso de una sala limpia esto es poco la técnica no me quiero detener mucho en esto pero también es un fotopolímero también que reacciona con la luz con varios tipos de luz y en la final lo que se obtiene es un maestro el mismo maestro que les mencionaba antes pero ahora ya no es en una oblea sino es en un polímero que también es flexible y bueno sobre este ponemos el PDMS y tenemos nuestra copia de PDMS una vez hay que recuperar el video para que te vienes en un chip entonces porque si los canales están ahí no copiados sino que hay que cerrarlos entonces utilizamos un video un video cortoobjetos este video cortoobjetos nosotros usar un plasma o crear alguna realidad generamos alta frecuencia con este generador que se encuentra aquí y lo que hacemos es tanto al video como el PDMS poner este pequeño generador de alto voltaje y perdón es decir alto voltaje se entiende la dirección porque el polímero y el video es decir es decir y tiene grupos funcionales o h aligo utilizar este generador lo que hago es romper esos enlaces que tienen los grupos o h y los grupos funcionales parecen y transformarse en las iguales con el video entonces esta unión se hace prácticamente irreversible o es irreversible duran mucho tiempo y la idea que dura mucho tiempo es una recuerda que nosotros estamos finando líquidos entonces existimos la presión para mover esos líquidos entonces es que no se con estas pequeñas estructuras que tenemos entonces este es el diseño del chip como queda al final para que tengan una idea este chip tiene 32 microlitros de volumen es nada no hay nada de volumen entonces esta es más o menos la fabricación de un chip de microlitros es bastante sencillo no es nada complicado lo complicado a veces se hace obtener los materiales pero una vez se lo tiene se puede fabricar con con que podemos fabricar no se ve como 750 chips dependiendo del tamaño que se fabrica eso creo que tengo una idea de los materiales bueno el material y los materiales que hablé de forma general pero también se pueden hacer como les mencionaba de policarbonato de vidrio son otras técnicas se necesita algo más si después me preguntan les dejo para explicarles cómo se fabrican los datos y vamos a las aplicaciones una de las primeras cosas que hicimos fue evaluar cómo crecen las fibras en estos dispositivos teníamos una idea había en la literatura en ese tiempo de cómo debe ser el flujo cómo queremos alimentar a las células como les decía el flujo laminal es bastante delicado genera muy poca muy pocos vórtices pero cuando se generan estos vórtices son prácticamente letales a veces son incompatibles con la vida entonces hay que tratar de evitar esos vórtices entonces lo que nosotros hicimos es diseñar estos tres tipos de de malias en los chips aquí hay un canal lineal aquí hay un canal como en zig zag en el medio en el parte y aquí como una especie de cuadrados y lo que hicimos es qué pasa si ponemos células y les infundimos medio en la mitad donde creemos nosotros que van a creer muchas donde van a crecer muchas más células esa es la hipótesis donde pueden crecer para poder diseñar dispositivos para hacer para crecer entonces en el medio nos dimos cuenta de que no solo depende de la estructura sino que a veces las células necesitan un poco más de ayuda y encontramos también que la polilicina es una proteína que se ancla al PDMS o al vidrio en realidad a cualquier superficie en realidad pero la idea es que se ancla el vidrio para que sirva como una especie de manos que ayuden a que las células se queden entonces no solo la estructura tiene que ver sino también la polilicina y entonces vimos que en las estructuras cuadradas es donde más quedan las células en la lineal es como que se perdían mucho las células en la de Cixer no había tantas y en la en los cuadrados también pero lo que vimos mucho también es que en las esquinas en estas esquinas de aquí había muchas muertas entonces lo que hicimos fue bueno mejoremos el diseño y pongamos una célula pongamos cultivemos células y produzcamos algo que podamos cuantificar no solo el crecimiento celular sino también la cuantificación entonces lo siguiente que hicimos fue la idea nació de producir un anticuerpo en contra de una enfermedad del lupus sistemático y pues llevarlo al punto biotecnológico en este sentido usamos ese chip que les mencioné hace un momento y la idea era pues cultivar células y transformar genéticamente estas células para que produzcan una proteína en este caso este anticuerpo que les menciono aquí arriba el anti-alfa 2-beta que es que impide bueno es un tratamiento típico para el lupus eritematoso entonces al principio fue difícil siempre aprendemos una de las cosas que en el microférico ocurre es que es que embujas mantener un intuitivo por mucho tiempo es complicado es como que necesitas un nivel de expertise un poquito más que es básicamente la experiencia que te da entonces llevamos las células después de mucho tiempo de lidiar con las burbujas tuvimos 69 días en el chip al día 69 llegaron a la muerte la idea es que las células crezcan sin tener un estado estacionario en el estado estacionario es donde van a producir el anticuerpo ya las células se acostumban a vivir a quedarse en el chip pero en esta fase estacionaria es donde realmente producen el anticuerpo toda su energía la gastan al principio en la primera parte en vivir y luego la idea es que se quedan manifestacionales luego comprobamos con las botellas de cultivo en las botellas de cultivo y con los microdispositivos y si es que hubo una diferencia significativa entre las dos pero eso también da una realidad que se puede utilizar microdispositivos para poner a prueba un material en vícano luego probamos si es que el anticuerpo realmente que producimos es funcional o sea tiene sus sitios activos entonces hay una prueba para ver una indivisión y los dos fueron funcionales no se mostraron ninguna diferencia en efectivo aceptando la botella como los que se produjo en el dispositivo así que es una buena idea una buena una buena forma de probar digamos la prueba de conceptos que queremos producir digamos a gran escala esto entonces nos dimos cuenta también que se pierde mucho tiempo analizando fotos recuerden al miniaturizarlas al miniaturizar las cosas tenemos un montón de fotos un montón de de fotos que hay que analizar que hay que contar células entonces pensamos un poco en las sociales para ver cómo desarrollar una idea de cuantificar mediante software entonces tenemos un montón de fotos un montón de tratamientos que se hacen y la idea es que software los cuente de forma automática entonces aquí probamos por ejemplo normalmente las células que uno compra las mil celulares que uno compra vienen con una etiqueta con una receta de cómo viven de cómo tienes que cultivarlas para que vivan entonces lo que se hace es seguir la receta pero cuando no tienes que tú probar las concentraciones de en este caso de suero fetal bovín y fue lo que hicimos utilizando un software y demostrando si se funciona el software mejor que alguien que lo cuente mano y con otro software que esto no es cierto bueno entonces con esa idea de sensar las células también se nos ocurrió intentar utilizar un sensado de células fabricando una digamos un micro hueco un micro en realidad la idea es que nosotros fabriquemos en en silicio porque es duro y se portan grandes presiones un micro canal anón mineral eso en realidad es un pequeño agujero mientras las células nos pueda nos pueda sentar entonces utilizamos la ventaja que tiene el silicio que se puede ver como se van comiendo con un hecho en quídico las diferentes caras del silicio estamos tener un micropor o un micropor este micropor es que va a tener que pasen las células poder contarlas poder analizarlas poder cuantificarlas esa era la idea esta técnica diferentes concentraciones de ácido de sal con un espejo químico entonces lo que decimos fue producir este microporo un dispositivo de pbs para poner sensar nuestro poro y ver células entonces era difícil también la parte de software hay que poner a punto para poder cuantificar las células es difícil ver células aquí es un edicto donde pasan las células la idea era contar las células entonces lo que hicimos fue básicamente ponerle varias imágenes tratando con software y analizando de tener células de tener imágenes sin pasar a la imagen después podemos contar las células logramos contar la serie esto como idea de cuantificar células luego pues también otra idea o nos dimos cuenta que este polímero que estaba aquí al principio se le estaba montando nosotros no podíamos aplicar tanto chips entonces pusimos en el medio una oxiracina que ya tener ahora un mal maestro de la epoxilicina que duraba mucho más tiempo imagínense antes nosotros aquí poníamos el PDMS y teníamos 12 15 chips hasta 20 y luego se dañaba como que se quedaba impregnado el PDMS entonces luego cambiamos a esto vimos que copiaba muy bien las estructuras varias estructuras las copiaba muy bien entonces de aquí en adelante pues colocamos chips de 3 en general nos dimos cuenta también que cambiando la luz podríamos tener diferentes profundidades de chips podríamos crear diferentes profundidades porque cuál era la motivación la idea es que nosotros hace un momento les mostré células que son adherentes que pasa si tenemos círculos de suspensión es muy más difícil mantener la célula entonces la idea es cómo crear estos chips que tengan estos cantos que se crean las células crecieron muy bien los celos aquí está un video de cómo se van cayendo en el canto no crecen en el tiempo la motivación era esto tratar de cultivar células con esta nueva tecnología que en ese tiempo surgió en el 2017 se aprobó esto de la terapia de carticels para ciertos tipos de cáncer entonces crecía desaclar al paciente una célula T y esta célula T lo que se genera transformar genéticamente para que produzca un receptor que este receptor reconocía cierto tipo de cánceres y prácticamente las destruía como tener una agencia que no las destruía entonces es muy gustosa para que tengan una idea en el mundo está entre 300 y 500 mil o 600 mil dólares dependiendo del país en el que se use la técnica por paciente entonces es difícil expandir las células la técnica es complicada por eso es que es cara entonces la idea era tratar de ver si es que se puede cultivar utilizando otros mecanismos utilizando microfluídica y bueno hablando de cáncer estuvimos también tratando células de cáncer de células cáncer la idea era demostrar la idea es que así como lo anterior es un tratamiento personalizado cuando tú tengas cáncer también la idea es que sea personalizado entonces la idea es probar varios tipos de drogas y ver si es que tienen alguna alguna diferencia yo te saco células de cáncer y los hago un tratamiento en un dispositivo y veo si funciona antes de ponerlo al paciente entonces en uno o dos días tú puedes tener una idea de ya cómo van a reaccionar en una semana también puede ser una idea de cómo van a reaccionar entonces lo que hicimos fue utilizamos células de cáncer estas líneas de células de cáncer y las pusimos en los mismos dispositivos y diferentes tratamientos y varias repeticiones más o menos para que tengan una idea analizamos como 10.700 fotos esto lo hicimos ya con un software de inteligencia artificial y que detectaba estas fluorescencias acaban de ser las vías y muertas entonces era el que hubiera tomado mucho tiempo si lo hacíamos actualmente entonces la idea era demostrar si funciona en los tratamientos para que sea como medicina personalizada que es una de las aplicaciones que también es muy interesante ahora en la tecnología entonces lo que hicimos fue probar dos tratamientos utilizando las primeras cuatro horas y después de las 24 horas utilizar y ver qué diferencia tienen las células aquí lo que queremos ver es que esta línea este cuadro con líneas con las células vivas y que son las las células muertas entonces hubo como una cierta cantidad de muertes con esta técnica y lo que queríamos demostrar es que esta nueva técnica o metronomic dosis que es lo que se llama es poner pequeñas concentraciones de diferencia de la anterior aquí se queda toda la concentración calculada lo que hacen es calcular de acuerdo al peso del paciente calculan el peso y le ponen las y entonces aquí se hizo algo parecido pero calculando las células de las células y este tratamiento cambia pequeñas concentraciones de las drogas no toda la concentración aquí usamos 50 micromolar aquí usamos 10 o sea de a poco y luego vemos viendo cómo va disminuyendo con el paso del tiempo lo que viene en grande es el control y el día quinto pues disminuye posible las dos es que se puede siempre es que antes les hablaba de que las vamos a producir con la necesidad de transformar o sea mejorar la transformación de las células aquí nosotros podemos poner un medio de cultivo y transformar las células la transformación de células normalmente se hacen en placas de 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 y también contáramos cuánto es de eficiencia los pesos fabricamos dos chips en el chip fabricamos dos micrófotas transformamos genéticamente a las células para que haya la transfección y una vez que la transfección pasábamos de este chip y de las células se depositaban y era mucho más fácil en mediante la presencia cuantificar cuántas de sus células ocurrió en la transfección una de las últimas aplicaciones en las que se publicó este año es que para el el trans o contra el tripanosoma solo hay una droga reportada que se utiliza es una sola droga que es bastante bastante tóxica en muchos pacientes ocasiona muchos efectos secundarios es eso sí es 100% eficiente si si se la trata a tiempo si se lo detecta mucho después al tripanosoma en el cuerpo del ser humano es como ya casi 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 no se puede decir mucho es solo paliativo para preguntar un poco la vida porque esta segunda es más típica se tiene un tropismo muy grande hacia las células cardíacas y van directamente para allá y generalmente las personas que se contagiaron de hombros de chagas terminan con problemas cardíacos problemas de suficiencia cardíaca los los tránsitos que están ahí en los cardíacos se utilizan en los chips entonces la idea la idea de este es que buscar otras drogas por ejemplo poner aquí el medio de cultivo y acá el medio de cultivo con droga utilizar un chip que cambie la concentración de drogas hasta encontrar la concentración de la droga y utilizar obviamente imágenes para ver cómo morían los parásitos aquí tendríamos células cultivadas y en estas células cultivadas lo que sí vamos a ir a probar como en estas células cultivadas probamos si salían o no salían los parásitos o si la droga era efectiva o no todo lo hicimos utilizando la droga esta es la droga que se utilizó para el problema de Chagas y utilizar probar varias drogas y veces que tienen alguna mejor digamos o igual respuesta ante el parásito probamos como 60 drogas entonces todas fueron probadas en los chips entonces fue un trabajo muy ardo pero fue hecho en chips si ustedes lo hicieran digamos de la forma normal se utiliza una cámara de Nebauer y hay una persona especializada que tiene que contar tiene que ser experto en contar porque es muy difícil contar en una cámara de Nebauer cosas que se mueven es muy complicado es el que lleva mucho tiempo entonces la idea de esta plataforma era que permita contar y también que permita que utilizar un software de conteo baja un montón el error humano y podemos dar una buena una buena una buena ya para finalizar lo que tiene que ver con aplicaciones como les decía la microfibica ahora pues trata mucho de la medicina personalizada las terapias dirigidas es como que es lo que va a apuntar un montón los fármacos el diagnóstico médico es uno de los primeros que más se utilizó al principio y se ha sido utilizando ahora el criterio ambiental el análisis de alimentos y lo último ahora es tratar de no solo cultivar células sino ya cultivar órganos entonces la idea es llevar varios órganos dos tres órganos probar varias drogas varias cosas recién fue uno de los congresos más importantes de la microfibica en Toronto en la semana anterior y se ha ido mucho de esto de ver cómo se puede vascularizar las células o sea hacer crecer células vascularizadas imagínense crear células criar líneas o sea imagínense una línea celular que tenga 20 30 micrones de 10 micrones de ancho para tratar de simular esto es lo que ahora se está haciendo eso sería básicamente agradecer por la invitación y por dar el espacio para preguntas creo que estamos bastante bien sí muchas gracias por esta plática tan interesante bueno la primera pregunta que tenemos Jimena Contreras dice cómo se podrían fabricar los chips de vidrio ya hay varias formas de que es digamos un poco más fácil es un poco tóxica se necesita cierto cuidado lo que se hace es utilizar un molde maestro de cobre este molde maestro de cobre se lo fabrica en una sala limpia y luego se hace un action químico del vidrio utilizando ácido fluídico o sea así abre la manera y luego se pegan los dos utilizando las dos partes del vidrio utilizando V es una parte digamos bastante costosa ese chip de vidrio si se los venden hay empresas que los venden pero es como que el tiempo de costo y el tiempo de fabricación lleva mucho tiempo el chip de vidrio se lo haría cuando tú ya tienes demostrado que funciona tu técnica o tu prueba de concepto ahí yo me lanzaría a hacer el chip de vidrio también los utilizan por ejemplo en la industria petrolera se utilizan un montón los chips de vidrio para simular el movimiento del petróleo en estas pequeñas concavidades en estos pequeños espacios o poros que deja el vidrio eso es lo que se utiliza mucho también especialmente en el uso del petróleo ok gracias ahora ¿qué es lo que tiene de especial la resina de epoxi para usarla en lugar de algún otro material? también buena pregunta primero queríamos ver algo que no sea muy costoso que hay en el país que no sea de importación porque llevaba mucho tiempo en realidad puedes utilizar cualquier resina esta tenía la ventaja de que es una resina que no tiene poros que tiene una poros que es algo que buscábamos para que sea un molde maestro y que resista la temperatura el chip como les mencionaba nosotros colocábamos PMS y es PMS para que cubre necesita cierta temperatura entonces necesitábamos una resina que resista la temperatura que no sea tan porosa y que no deje residuos tóxicos también entonces porque el PMS va a llevarse sus residuos entonces tiene que cumplir esas características ¿cómo puede la química cuántica facilitar la creación de materiales más ligeros y resistentes para la industria aeroespacial aparte del campo de la medicina? esa es una buena pregunta una de las una de las cosas una de las empresas que tuvo digamos renombre en la parte de microfluídica fue justo una de las empresas que mandaron un microchip al espacio cultivaron células y mandaron chip al espacio la presión de que es una tecnología digamos medianamente vieja tiene muchos años no ha sido explotado completamente hay muchas cosas que se pueden hacer se pueden crear por ejemplo mejores recubrimientos mejores materiales que sean mucho más biocompatibles hay una cosa que no les comenté pero por ejemplo el PDMS si es que ustedes quieren probar por ejemplo nuevos medicamentos nuevas cosas vinculadas no solo a la parte humana está prohibido por la FDA entonces se pueden buscar nuevas cosas utilizando utilizar el mismo PDMS y recubrirle con algo con algo químico que permita eso por ejemplo eso es una de las buenas cosas y otra cosa que se puede hacer es diseñar el tamaño de los canales también hay muchas investigaciones en la parte química no solo para sacar PDMS sino sacar otros materiales como les dije hay un montón de materiales que tienen sus ventajas y sus ventajas y la idea sería eso yo creo que estaría mucho en el desarrollo de nuevos materiales o en el dopaje de nuevos materiales la química bien gracias y Rodrigo Lozano dice saludos gracias por la presentación ¿cuál es el principal desafío tecnológico regulatorio en microfluida microfluidica perdón han explotado otro tipo de polimerización por ejemplo plasma y el problema o sea el problema de usar plasma es que no todo el mundo tiene acceso a eso la polimerización en este caso se utiliza del PDMS porque tiene una baja tejero es fácil digamos en un laboratorio usar y otros polimeros tienen una tejida un poco más alta pero ya se necesita una temperatura un poco más grande entonces ya no es tan fácil o tan adecuado digamos para un laboratorio pequeño utilizarla algo tan grande ahora por ejemplo no lo puse en la presentación pero ahora muchos de los moldes maestros como yo les mencioné se lo pueden hacer en casa prácticamente si ustedes tienen la facilidad de tener una buena impresora en 3D ahora nosotros estamos fabricando moldes en 3D se usa ahora es como que el agua empezó hace unos 5 años hace unos 3 años hasta ahora donde hay digamos buenas impresoras en 3D funciona muy bien es como otro tipo de polimerización que utiliza un láser para polimerizar la resina el tema de ese es que hay un montón de resinas hay un mundo muy grande de resinas y hay que tratar de buscarles que sean menos tóxicas especialmente si vas a hacer algo que esté asociado a la parte biológica pero si vas a hacer algo asociado a la química no hay ningún problema hemos fabricado nosotros algunos chips moldes de chips bastante interesantes con resoluciones muy buenas que está ahora muy de moda utilizando la impresora desde mucho de precio nosotros recién pagamos una impresora con todo el equipo como en 1200 dólares y estamos ya fabricando moldes bastante bien lo que pasa es que ya un poquito poner a punto la técnica de polymerización en general las máquinas ya vienen con la forma la receta para que se apure tal temperatura tal exposición en tanto tiempo pero cuando es microfluídica hay que cambiar un poco las cosas para que no queden restos realmente estamos haciendo cosas pequeñas entonces es como que lleva un poquito tiempo poner a punto eso excelente muchas gracias y Inge Mayoral pregunta hola buena tarde soy egresada de nanotecnología que posgrado me recomienda para esta rama de investigación increíble presentación saludos nanotecnología tiene mucho caracterización en principio caracterización de materiales este tiene que ver mucho con la fabricación de nanostructuras ese tipo de por ahí sería más o menos en general la idea sería crear nuevos materiales menos porosos nanomateriales que sean un poco más menos costosos que el silicio por ejemplo uno habla de silicio es un poco costoso es también un poco frágil es difícil traerlo yo creo que esa parte de la de la nanostructura o de la nanocaracterización es interesante hay otra parte también que no menciono en la charla pero también hay otra parte que se llama la nanofluídica donde se utilizan otros tipos de física otro tipo de caracterización un poco más compleja entonces es como un mundo muy muy grande ahora que se lo pueda acotar si estudiando no sé si nanotecnología porque tal vez solo estarías del lado de la de la fabricación de la búsqueda de nuevos materiales pero si te gusta la nano yo diría que la la nano caracterización específicamente perfecto bueno pues muchas gracias por la charla y les da la palabra a Raiza para que lea su reconocimiento queremos felicitar el instituto de investigaciones en materiales de la universidad nacional autónoma de méxico otorga el presente reconocimiento al ingeniero gustavo rosero por su ponencia aplicaciones de la química cuántica en el desarrollo de nuevos materiales industriales en el marco del seminario industrial e innovación y emprendimiento del instituto muchísimas gracias nada con mucho gusto gracias también ah y por último rodrigo lozano acaba de preguntar tiene algún medio para poder comunicarnos con usted antes de cerrar la charla y si obviamente pueden escribirme a mi correo es gustavo rosero déjenme ver si encuentro el chat es gustavo rosero arroba gmail punto com es bastante simple en ese chat y si no en las redes sociales me pueden buscar también como gustavo rosero gracias y buen día saludo pasen bien buena tarde